Conto el que no entiendo, cuenta una leyenda, y una hembra gritada conjuró a la luna hasta el amanecer. Y ahora no pedía, para llegar el día de esposar un cariño. Vendrás a tu hombre, piel morena, desde encima luna, luna llena, pero a cambio quiero, el hijo primero que le engendres a él. Quien su hija inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna fue plata, que pretendes hacer rico un brillo de piel. Ah, 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 ah. Mi hijo de la nuna. De Padre Canela, nación mía, Blanco tuve en nombre, y con los ojos grises, en vez de aceituna, río al vino de luna. Maldito su esposa, es digno de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna es plata, que pretendes hacer rico un brillo de piel. ah, 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 mi hijo de la nuna. ah, 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 ah. Mi mamá le crece, le ha sonado, se fue a su mujer, se fuchila el malo, de que mi serijo y así cae un pico y te muestre la idiota y desde el monte con el niño y clavo de música y nada no 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 quieres ser padre y hay que nos creen que te haga mujer y de luna de flor que pretende eso ser rico en un niño de piel oh 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no